El salón tiene unas medidas de 33 por 55 metros y en estos momentos tenemos habilitada una cancha de handball y cuatro canchas de bole. Tenemos los aros para hacer la cancha de básquet, fútbol sal y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir acomodando y se pueden hacer otro tipo de instalaciones y canchas pintadas para poder practicar cualquier deporte. Con las medidas que tenemos acá y los sistemas de seguridad y todo eso vamos a trabajar como nunca en nuestra vida. Primero un edificio soñado. Por otra parte, ¿cuándo lo comienzan a usar los profes, los alumnos? Mañana. Mañana empezamos a usarlo. Bueno, es un sueño concretado realmente, el esfuerzo de mucha gente que trabajo y bueno, mañana ya nuestras clases son acá directamente. Bien, muchísimas gracias. No sé si hay algo para destacar. No, no, que estamos muy contentos, el grupo de educación física totalmente contentos. Tenemos un aula, suena raro decir que esto es un aula, pero realmente es así porque siempre el colegio nos dio lo mejor, pero tener esto para trabajar casualmente, un día como hoy para inaugurar lo mejor imposible porque es la clara realidad de que necesitamos un lugar cerrado para nuestras actividades porque el aire libre no siempre es lo óptimo. Y después, en las condiciones que dan clases justamente los docentes de educación física, que poco se contempla. Sí, sí, no, pero bueno, nosotros estamos para eso, sabemos del sol, del viento, de la lluvia, del frío, del calor. Estamos para eso, eso nunca es un problema para nuestras clases. Pero bueno, brindarle a nuestros alumnos mejores condiciones y saber que no hay excusa para que se pierda una clase de educación física de ahora en adelante. Muchísimas gracias.